Explorar los dos lados que pueda tener una mujer como la belleza y la tristeza, su inteligencia y su dolor, son temas extremos que la artista plástica Belén Verdeja expresa en su obra. La mujer creo que siempre va a ser algo que, yo creo que toda la vida va a estar en mi obra, pero diferentes temas de la mujer. Yo quiero con mi arte poder hacer algo, es como una especie de grito o de queja ante todas estas cosas con las que yo estoy en total desacuerdo. Es como una especie de fragmentación, porque si ustedes ven mis pinturas, son mujeres muy bellas, son bonitas, de ojos grandes, lindos. Tienen gestos que no van de acuerdo a esa belleza, son como gestos de dolor o de intranquilidad. Lo que quiero decir es que no importa la belleza de afuera si no estás por dentro completa como mujer. Entonces, más bien lo que intento hablar es la belleza intrínseca, la que traemos adentro. Creo que mi propuesta y mi obra, mi trabajo, tiene mucho detrás, mucha profundidad y eso es lo que más me emociona. Por un lado, la parte que yo tengo natural, mi valor como persona, como mujer, mi belleza intrínseca. Y por otro lado, estas cosas que, o sea, desde que somos chiquitas las mujeres, nos van como metiendo, nos van, yo digo que nos van como que, como construyendo la sociedad y la cultura para seguir un modelo de mujer imposible, tanto físicamente como psicológicamente, emocionalmente. Es una propuesta visual con la que Verdeja busca expresar distintas inquietudes y cuestionamientos en torno al sexo femenino. Con información de Luis Galindo y Verónica Torres Lizama e imágenes de Enrique Rivera, Notimex.